Hola chicos, estamos un miércoles más en PipTops TV y hoy os traigo un vídeo con 3 ejercicios super fáciles para que hagáis desde casa y moldeéis cintura, vamos a trabajarla, que es igual de importante que los abdominales, pero para ello, como todo, es muy importante que acompañemos de una dieta saludable, producimos carbohidratos como puede ser la pasta y los dulces y con ejercicios aeróbicos como puede ser salir a correr o montar en bicicleta. Estos ejercicios os recomiendo que los hagáis mínimo 3 veces por semana desde casa, 30 segundos cada ejercicio en 3 series. Con el primer ejercicio vamos a abrir las piernas a la misma altura de los hombros, colocamos las manos detrás de la nuca y levantamos las rodillas hasta que toque con el codo, contrario siempre alternando rodillas y piernas, de esta manera. Todo lo que podamos levantamos la pierna y recordar que no debemos separar las manos de la nuca en ningún momento, allá vamos. 30 segundos. Ahora vamos a por el siguiente ejercicio, antes de todo recordar que en los 30 segundos de cada serie, cuantas más hagáis mejor, tenemos que ir muy rápido y así quemamos mucha más grasa y hacemos un poquito de cambio, ¿vale? En este ejercicio vamos a abrir las piernas en una posición un poco más grande de la altura de los hombros, flexionamos un poquito las rodillas y nos ayudamos poniendo la mano aquí, estiramos el brazo hacia la dirección contraria a todo lo que podamos, de esta manera. Tienen que ir muy rápido, ¿vale? Tienen que ir muy rápido, ¿vale? Comenzamos, 30 segundos. Bueno chicos, ya llevamos dos ejercicios, ya vamos a por el tercero, recordad que tienen que ser muy seguidos sin descanso, así quemamos más grasa, nos casamos un poquito más, pero lo vamos a notar también más en la cintura. El tercer ejercicio vamos a usar un palo de una escoba, que seguro que todos tenéis en casa, yo voy a por el mío. Aquí estoy, ya tengo mi palo de escoba, lo voy a colocar en la nuca, justo encima de los hombros, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es abrir las piernas a la altura de los hombros un poquito más, nunca vamos a despegar la punta del pie del suelo y nos vamos a girar mirando hacia atrás todo lo que podamos, de esta manera. Y así alternando cada lado, ¿vale? 30 segundos, recordad, cuantos más ejercicios y más rápido vayamos, en cada fase de 30 segundos, mucho mejor. Empezamos. Bueno, ya habíamos acabado con este ejercicio y yo lo que os recomiendo es que después de hacer las tres series de cada ejercicio, si queréis también podéis meter este que es muy facilito y vamos a moldear mucho más la cintura. Y lo que vamos a hacer es estos movimientos muy rápido. Así, 30 segundos. Allá vamos. Bueno, chicas, pues con estos tres ejercicios ya estaría el vídeo de la semana para que consiguiéis reducir la cintura de una manera rápida. Recuerda hacerlo tres veces a la semana mínimo y acompañarlo de una dieta saludable. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. Ya. V Car çápez 요uch. Para ver el vídeo. Tanca. Las chihens. Capítulo 10. Creek habría. Quarcer. Gracias por ver el video.